Indicios de melanoma Si se descubre que da positivo a cáncer, se recomienda una disección de nódulos linfáticos cercanos al melanoma. En esta etapa el cáncer se ha propagado a tres o menos nódulos linfáticos, sin embargo su tamaño es tan pequeño que sólo se puede ver. A través de un microscopio, su tratamiento requiere una cirugía del tumor primario y en etapas donde se ha propagado junto con la disección de nódulos linfáticos, si se detectan melanomas en los vasos linfáticos cerca de la piel tienen que extraerse. Otros tratamientos incluyen, inmunoterapia, quimioterapia o una combinación de las dos. En esta última etapa, el cáncer se propagó al sistema linfático y a otros órganos como pulmones, hígados o el cerebro. La curación en esta etapa es difícil, ya que se han regado a diferentes partes del cuerpo. La Sociedad Americana del Cáncer explica que el tratamiento de los melanomas que se han propagado ampliamente, ha cambiado a medida que las formas más nuevas de inmunoterapia y de medicamentos dirigidos han demostrado que son más eficaces que la quimioterapia. Edit post.